...de pago, como un eslabón clave en el desarrollo del comercio electrónico y parte de la experiencia segura del cliente que va acompañada de un aliado estratégico en la distribución e entrega de los bienes que adquirimos en línea. Un tema clave ahora que se aproxima el día sin IVA en Colombia y los tradicionales días de descuento de final de año en donde aumentan estas compras dentro y fuera del país. Para hablar de este tema les presento a nuestros invitados el día de hoy, ellos son Mónica Vergara Gaitán, profesional en marketing y negocios internacionales y mercador de la Universidad Sergio Arboleda, con un magister en administración de negocios también de esta universidad. Es experta en comercio electrónico, medios de pago en Latinoamérica y expansión de negocios tanto cross-border como locales y tiene más de 14 años de experiencia laboral en negocios, comunicaciones y marketing. Mónica es Conte Manager para Colombia y Panamá en PYU desde hace 5 años. También está con nosotros Jorge Ramírez, ingeniero mecánico y diseñador industrial de la Universidad Pontificia Bolivariana. Es cofundador y director de desarrollo de negocios en e-payco y especialista en innovación abierta y desarrollo de productos digitales. Andrés Concha es gerente de marketing para la región andina y cono sur de FedEx Express. Es responsable de las operaciones de marketing tanto nacionales como internacionales en los mercados en Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador. Andrés es ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y en el año 2010 obtuvo el título de MBA en la misma universidad. En la sesión de preguntas y respuestas se sumará a este panel, Nando Incapié, quien es asesor de mercado de FedEx Express. Él es el responsable del desarrollo y actualización de las plataformas de envíos de FedEx Ship Manager en FedEx.com para Latinoamérica y el Caribe. Nando lidera proyectos de transformación digital y modernización de aplicaciones como recientemente el lanzamiento de la nueva aplicación de reportes en línea de FedEx. A todos gracias por aceptar esta invitación y quiero darle la palabra a Andrés Concha de FedEx Express para que nos dé la introducción a este conversatorio de hoy. Andrés, buenos días. Se adelante, por favor. Buenos días, Javier. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. La verdad es que, bueno, la oportunidad de participar y de promover este tipo de conversatorio para nosotros como FedEx es una gran vitrina y es una buena oportunidad para conversar de todas las oportunidades que tienen las pymes para seguir creciendo. La verdad es que nosotros como compañía, uno de nuestros pilares estratégicos es darle soporte y seguir apoyando a las pequeñas y medianas empresas para poder llegar a conectarse con todas las posibilidades que le ofrece el mercado. Más aún hoy, donde vemos que frente a la contingencia y a la pandemia, la necesidad de las empresas de poder adaptarse rápidamente y de poder responder a las necesidades de sus clientes con las restricciones que existen hoy de movilidad o de la posibilidad de tener tiendas físicas abiertas, hace que sea clave el poder empujar la digitalización y la modernización de las pymes. Nosotros dentro de este contexto del soporte a las pequeñas y medianas empresas, nosotros este año hicimos un estudio junto con la empresa RGX que nos permitió generar un índice de competitividad exportadora de las pymes. Y lo que buscábamos ahí era entender cuál es la situación de la competitividad exportadora de las pymes en Latinoamérica. El estudio se hizo en 12 países, en Norteamérica, Centroamérica, Caribe y Sudamérica, en distintas industrias. Y lo que se fue midiendo fue distintos indicadores claves como la diversificación y la complejidad de los mercados donde las pymes están participando, qué soluciones logísticas y de financiamiento tienen, qué apoyo le dan a los compradores internacionales. Y además, y esto ya linkeándolo a la temática de este conversatorio, tiene que ver con la capacidad real que ellos tienen de poder recibir pedidos y transacciones y poder procesar esos pagos también en línea. Y ahí es donde nosotros nos encontramos con alguna realidad dentro de la región, que por el lado de la logística, que es lo que nosotros como FedEx principalmente tratamos de apoyar a las empresas para que puedan alcanzar los mercados, nos dimos cuenta que la mayoría de las empresas que están en mejor ranqueadas o tienen un puntaje más alto en este índice, tienen soluciones de logística implementadas. La verdad es que la logística es una pieza clave en la cadena de valor. Pero por otro lado, nos dimos cuenta que hay una gran oportunidad aún dentro de las empresas relacionadas con este tema que estamos hablando de la digitalización. Hay un 46% de las pymes que nosotros entrevistamos, tienen su sitio web, información de productos y servicios, pero por ejemplo, no tienen la posibilidad de recibir pedidos en línea. Eso ya es una limitación. Y por otro lado, el 77% de las pymes entrevistadas no pueden realizar transacciones de comercio electrónico a través de su página web. Por lo tanto, eso nos muestra que todavía hay una oportunidad y que hay mucho espacio todavía por crecer para poder ir complementando un poco esta oferta de valor que hacen las pequeñas empresas para poder crecer y poder seguir desarrollándose. Y ahí es donde, lo que les decía, nosotros complementamos un poco nuestra oferta de valor y dentro de estos conversatorios que nosotros hemos venido realizando ya, esta es la tercera sesión, el tema de los medios de pago, las pasarelas de pago es una variable que es importante y que sabemos que todavía hay un espacio muy grande para las pequeñas empresas a seguir desarrollando. Dentro de ese contexto también contarles que con nosotros como empresa, como les decía, como parte de nuestra estrategia es el apoyar a las pequeñas y medianas empresas para poder conectarse con el mundo y con todas las posibilidades que le ofrece. Nosotros el año pasado por primera vez en Colombia lanzamos el programa FedEx para pequeñas y medianas empresas con participación de Amcham también dentro del grupo de jurados y para poder, porque sabemos que las pequeñas y medianas empresas no solamente necesitan apoyo desde el punto de vista de asesoría logística, asesoría de cómo desarrollar la parte comercial y su desarrollo digital, sino que también un tema muy importante, sobre todo hoy, es el tema del financiamiento. Entonces nosotros lanzamos este programa que fue muy exitoso en Colombia, ampliamos el rango de premios, premiamos a 10 pymes con apoyo económico para que puedan seguir desarrollándose y puedan llegar, como nosotros decimos, al siguiente nivel. Entonces, como resumen y dando ya la palabra a los oradores que vienen a hablar específicamente del tema de los medios de pago, nosotros como compañía y como empresa seguimos parte, como les decía, de nuestro foco es apoyar a las pequeñas y medianas empresas de distintos ámbitos y la tecnología, sabemos que la tecnología es una variable muy importante, muy clave para poder mejorar la eficiencia de los procesos, mejorar costos, dar una mejor experiencia a los clientes y eso es lo que nosotros también queremos seguir apoyando y entregando y compartiendo herramientas que sean de utilidad para las pymes. Así que, bueno, los dejo ahora con nuestros invitados para que nos compartan un poco su experiencia respecto al tema específico de las pasarelas de pago. Gracias Andrés, así es. Entonces vemos que hay un camino muy grande que se puede seguir aún en el tema de comercio electrónico que aunque hemos visto un crecimiento en los últimos meses y seguramente eso nos vamos a hablar más adelante con nuestros invitados, todavía tenemos un gran potencial para aprovechar este comercio electrónico. Antes de seguir con nuestros invitados, queremos compartirles este mensaje de video. En FedEx, nuestra fortaleza está en nuestra gente. Incluso en estos tiempos sin precedentes, continuamos entregando suministros médicos, kits de pruebas y todo lo que transportamos día a día. Juntos, mantenemos al mundo en movimiento. Compromiso es lo que entregamos. Muy bien, entonces vamos a darle la palabra ahora a Mónica Vergara, ella es la Country Manager para Colombia y Panamá de PAYU desde hace cinco años. Mónica, bienvenida y muchas gracias por aceptar esta invitación en este conversatorio sobre pasarla de pago adelante. Javier, a ti, muchísimas gracias. A Diana, María Ángela y a los compañeros que están acá durante este conversatorio. Realmente para mí es un gusto estar con ustedes hoy y ya les voy a mostrar la presentación. Sin embargo, quiero hacer énfasis en lo que les voy a mostrar. Si bien llevamos varios meses hablando sobre el impacto que ha tenido el comercio electrónico debido a la pandemia, debido al coronavirus, creo que no pierde vigencia. Realmente hubo unos cambios muy abruptos en el uso de las plataformas digitales. No solamente, digamos que haciendo énfasis en lo que Andrés nos estaba compartiendo respecto a las pequeñas y medianas empresas. Entonces, dentro de las cifras les voy a comenzar como de un contexto mucho más regional. PAYU tiene presencia en Latinoamérica en varios países. Después vamos a hacer un zoom in a Colombia y por último quisiera hacer mucho foco en eso que Andrés nos estaba contando respecto a qué ha pasado con las pequeñas y medianas empresas y con los emprendedores. Por favor, me dejan saber si ven mi presentación. Perfecto, Mónica. Listo. Entonces, bueno, como les estaba contando, les trajimos unas cifras sobre lo que ha venido pasando durante este periodo de enero-octubre. ¿Cuál fue el impacto? ¿Cuáles fueron las tendencias y qué es lo que ha venido pasando? Mónica, disculpame, estamos viendo la opción de presentador. Si le das la opción de presentación para que se vea la pantalla completa. ¿Ahora sí la puedes ver? Sí, adelante, gracias. Listo. Qué pena con ustedes. Entonces, bueno, para comenzar un poquitico con el contexto regional de cómo está PIU y qué es lo que ha venido pasando, hemos procesado en el periodo de enero-octubre más de 120 millones de transacciones con 21 millones de compradores que confían en nosotros. Voy a mostrarles un poquitico el crecimiento que ha tenido versus el mismo periodo del 2019 en la región y voy a hacer énfasis en Colombia específicamente. El crecimiento del comercio electrónico en Argentina tuvo un crecimiento del 73%, en Chile el 98%, Brasil 25%, Perú 86% y 32% en Colombia. Todos acá creo que se estarán preguntando por qué 32% y en diferentes escenarios se ha venido hablando de crecimientos del 120%. Es cierto, sin embargo, hay que tener en cuenta que grandes jugadores en el sector de comercio electrónico, como es el turismo, como son las empresas de transporte o ride hailing, como les llaman hoy espacios de co-working, tuvieron un impacto muy, muy grande. Y este tipo de empresas tenían sus operaciones 100% centralizadas en el comercio electrónico. Entonces, digamos que es el impacto que tuvimos en el crecimiento versus otros países de la región. Sin embargo, está muy por encima de lo que estima la Cámara de Comercio, que estima un crecimiento al cierre del año en aproximadamente 20%. ¿Qué quiere decir ese 32% de crecimiento en Colombia específicamente y en la región? Tuvimos un 71% de aumento de compradores, 62% de transacciones adicionales y 49% en ventas procesadas durante este periodo de enero a octubre. Si hacemos un sub-in un poquito a específicamente de esas cifras totales que corresponde a Colombia, se dio un proceso más de 72 millones de transacciones aprobadas. Esas 72 millones de transacciones aprobadas corresponden a un poquito menos del doble de transacciones totales. Digamos que estas fueron las que al final fueron exitosas, pero realmente el total de transacciones que viajaron a la red o viajaron a los medios de pago corresponde casi al doble de este número de transacciones. En ventas, estos son 4.300 millones de dólares procesados de enero a octubre, con un promedio, ticket promedio de cada una de estas 72 millones de transacciones de casi 60 dólares. Entonces, realmente vemos ahí un componente súper importante para el, digamos que para el apoyo de la reactivación económica. Ahora, si me voy mes a mes, y acá hay varias historias súper interesantes que les quiero contar, si vemos el comportamiento mes a mes del crecimiento, lo que ven encima cada una de las barras es el crecimiento versus el mismo mes del año pasado, digamos que está muy acorde a lo que ha sido la pandemia en Colombia. ¿Qué pasó? Si no estoy mal, creo que el primer caso en Colombia fue reportado el 6 o 16 de marzo. Vemos en marzo un decrecimiento en las cifras de comercio electrónico en Colombia. ¿Y a qué corresponde esto? Digamos que sí hubo muchísima especulación respecto a lo que iba a pasar, a las cuarentenas estrictas, obligatorias que íbamos a tener en el país. Y realmente los colombianos lo que pasó fue que salieron a las calles, todos lo vimos en los medios, a comprar, a abastecerse porque realmente tenían miedo, que no sabemos cuánto tiempo íbamos a estar en la cuarentena y todo el mundo tenía miedo de lo que pudiera llegar a pasar. Entonces, digamos que ese fue el impacto en el mes de marzo y ahí comenzamos a ver una tendencia en crecimiento realmente acelerados versus el año pasado. Los meses de junio y julio tienen un crecimiento un poquito mayor y corresponden a las fechas de días sin IVA que se implementaron en el país. Y quitamos, digamos, que ese impacto en junio y julio del día sin IVA tendríamos crecimientos muy parecidos a lo que tuvimos en abril y mayo. Y después, digamos que en septiembre se acaban las cuarentenas estrictas y comienzan a flexibilizar la salida de los ciudadanos y comenzamos a ver cómo comienza a estabilizarse ese crecimiento. Digamos que acá en octubre me gusta contar en diferentes escenarios esta historia y es la cultura colombiana y la cultura latinoamericana en general. Es una cultura que le gusta tener contacto con otras personas. Cuando hacemos compras, al colombiano le gusta ver el producto, tocarlo, le gusta que alguien lo asesore. Y aquí, digamos que haciendo énfasis en mi vida pasada laboral que trabajé en una empresa de tecnología, en esta época de Navidad nosotros hacíamos una contratación adicional de asesores de punto de venta que son los que ustedes ven cuando van a las grandes superficies que están en la parte de tecnología y que se acercan a mostrarle a uno los computadores, los televisores y todo esto. Y esta contratación llegaba a ser hasta seis veces el número de empleados. En su momento donde yo trabajaba, éramos 200 tal vez en oficina y en temporada alta llegábamos a tener 1.500 asesores de punto de venta y precisamente viene atado un poquito a lo que les estoy contando. El colombiano está dado a este tipo de relaciones y por eso en octubre vemos que comienza a decrecer esos cambios tan drásticos versus el año pasado, sin que signifique que estamos entrando a una crisis económica. Si bien digamos que la recuperación no ha sido la que se esperaba, también está muy dado ese número a que todo el mundo offline comenzó a operar nuevamente al 100% hasta el mes de octubre. Algunas grandes superficies terminaron de abrir sus tiendas en algunas regiones que no son ciudades principales. Entonces realmente ese es como el impacto que tuvimos en el mes de octubre. Esta gráfica es súper interesante, nos muestra digamos cuáles fueron los grandes ganadores y el comparativo en cuanto a sectores y la participación que cada uno de los sectores tuvieron durante estos 10 meses del año. Los grandes ganadores y sin duda alguna tenemos a las grandes superficies seguido de delivery y moda. Digamos que acá también hay historias súper interesantes y para otro espacio podríamos invitar a algunos clientes para que nos cuenten, pero por ejemplo un comercio de moda nos contaba en un conversatorio que tuvimos parecido a este cuáles fueron los retos que tuvieron debido a la pandemia. Si bien muchos de estos negocios llevan muchos años a nivel global trabajando en línea, la llegada del coronavirus tuvo un impacto y crecimiento que ninguna empresa lo esperaba y esta empresa nos contaba y nos decía vea, nosotros nos tocó pasar gente del mundo offline a trabajar y a soportar la operación del mundo online. Digamos que acá Andrés también nos contaba un poquito sobre la operación que ellos tienen y el apoyo que tienen a este tipo de comercios y realmente es súper clave porque al final lo que importa es toda la cadena de valor donde hay muchísimos ganadores y como ahora se llama es un ecosistema, pero es una realidad. Lo único que importa al final es realmente la experiencia del usuario final. Entonces este es como un poquito el comportamiento de los grandes ganadores y los crecimientos que tuvimos en esos sectores. grandes superficies, indudablemente digamos que tuvieron un crecimiento del 295%, también muy impactado por los días sin IVA. El segundo día sin IVA, digamos que tuvimos nuevas reglas, bueno el gobierno incluso nuevas reglas, y en cuanto a electro no se podía ir a las tiendas únicamente online. Creo que para esta tercera fecha también va a ser de la misma forma. Para ponerlos en contexto rápidamente de qué pasó el segundo día sin IVA y el tercer día sin IVA en cuanto a cifras, el segundo día sin IVA tuvimos un crecimiento del 41% versus un día normal de procesamiento, y el segundo día sin IVA tuvimos un crecimiento del 46%. Las expectativas en cuanto a esta tercera fecha, que es el próximo sábado 21 de noviembre, según la Cámara de Comercio Electrónico, está alrededor del 20% de crecimiento adicional versus la segunda fecha. Sin embargo, las expectativas, la verdad, de los comercios de nuestros aliados está un poco por encima, y eso viene impulsado por dos puntos. La primera es que el sector público y algunas empresas privadas van a adelantar la prima navideña, y segundo, estamos entrando a temporada de Navidad, y muchas personas realmente están evitando ir a las tiendas físicas, y van a comenzar a hacer esas compras de Navidad a través de las páginas de nuestros comercios aliados. Y por último, para terminar, digamos que eso era lo que les estaba contando al principio un poquitico, sobre lo que Andrés nos estaba contando, sobre lo que nosotros le llamamos SMB, pequeñas y medianas empresas. Acá entran todos los emprendedores, y definitivamente el comercio electrónico, P.I.U. fue el aliado estratégico para este tipo de empresas, para este tipo de emprendedores, de personas, que realmente de un momento a otro quedaron sin operar. La cuarentena obligatoria, digamos que cerró todos los negocios que nunca habían tenido una experiencia, o tenían una página, o habían hecho una introducción en este mundo online. Y bueno, a través de P.I.U. encontraron la forma de seguir con sus negocios. Estos son los crecimientos, y las verticales o segmentos que vemos dentro de lo que llamamos SMB. Y acá hay cosas súper interesantes. Por ejemplo, acá vemos panaderías. Realmente uno nunca esperaría ver una panadería vendiendo a través de internet, porque realmente la lógica, uno le dice la panadería es producto súper fresco, y la única forma de consumirlo es que yo vaya directamente a la panadería, el pan esté caliente, y me lo lleve para mi casa, o que vaya a la tienda de barrio que me queda acá al lado de mi edificio, de mi casa, y compre lo que voy a consumir. Pero si ustedes ven acá, realmente tenemos sectores súper importantes, como panaderías, como peluquerías y salones de belleza, tiendas de barrio, tiendas de muebles. Esta tienda de muebles no hace referencia a, digamos, que a las grandes empresas, sino realmente a emprendedores. Y creo que el impacto más importante que tuvo ahí se debe muchísimo a que estuvimos encerrados todos, y creo que al menos un producto de los que estamos acá tuvimos que haber comprado durante la cuarentena, porque uno estando en su casa decía, vea, la lámpara está vieja, o quiero cambiar el colchón, o necesito un nuevo escritorio, o algo así. Entonces, realmente el impacto fue muy importante. ¿Y en qué se traduce todo esto que les estuve mostrando en cuanto a cifras? Entonces, digamos que hay beneficios, por ejemplo, en la bancarización en Colombia. Llegamos a la meta que se tenía dos años antes, y es uno de los países con la bancarización más alta en la región. Tenemos una bancarización del 85%, por encima, por ejemplo, del Perú, que está en el 56%, y creo que Chile en el 82%. Y no solamente eso, que es la bancarización, que al menos un producto financiero de 31 millones de personas o adultos en Colombia ya tienen al menos uno de esos productos. Pero detrás de eso también hay un poco más de cifras, y es, ¿qué pasó durante la pandemia? La pandemia, 1.6 millones de adultos sacaron un producto financiero durante solamente ese periodo que fueron seis meses, y adicional, había una parte de la población que tenían un producto financiero, pero el cual no utilizaban, y se activaron 2.5 millones de productos financieros adicionales durante la pandemia. Entonces, si bien ha sido, digamos que algo que nadie esperaba, definitivamente, como se los estaba diciendo, el comercio electrónico y, por supuesto, PayU ha sido el aliado que ha ayudado a esas empresas y a esos pequeños empresarios, pues digamos que a seguir con los negocios, a entender el comercio electrónico, a vivir esa experiencia online. Y, bueno, creo que me pasé un poquitico el tiempo, pero eso era un poquito lo que les quería contar y compartir respecto a lo que ha venido pasando de enero a octubre de este año. Muchísimas gracias por el espacio. Mónica, muchísimas gracias por esa presentación y esos datos bien interesantes. Quiero informarle a nuestra audiencia si quieren, pueden ir dejando ya sus preguntas en el chat para que al término de la presentación de Jorge, que va a seguir en unos segundos, podamos compartir con ellos sus inquietudes. Y, pues, lo he pasado a Jorge Ramírez, él es el director de desarrollo de negocios de IPEICO. Jorge, muchas gracias por aceptar esta invitación. Adelante, por favor. Tiene ese micrófono en silencio, por favor. Ya. Perfecto. Muchas gracias a todos y muy buenos días. Pues me uno a las cifras que dice Mónica. IPEICO, de todas maneras, ha tenido unos crecimientos probablemente un poco más altos debido probablemente a que hemos estado muy enfocados en recibir toda esta ola de pequeños comercios que la noche a la mañana se desecharon y que tuvieron que emigrar a una opción o una opción digital. IPEICO tiene muchísimas soluciones, digamos, fuera de las cajas fáciles de implementar los temas de discusiones, los pagos divididos, etcétera, y muchas pequeñas compañías que empezaron a hacer algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, en la mano de nuestro banco de vivienda desarrollamos un producto que se llamaba Tiendas 360 y la Tiendas 360 fue una solución muy sencilla que permitió tomar una foto de la tienda cerrada y marcar unos spots con unos links de cobro de los productos que ya tenían escribidos en la tienda. Entonces, esta fue una solución súper simple que le permitió a esas tiendas no montar un e-commerce completo que toma un tiempo y que venían a vender sino que la tienda que ya tenían montada simplemente le tomaron una foto de 30. de la venta y pudieron empezar a vender de inmediato. vimos una gran tendencia que le permitió la paz antes de la fe de la posibilidad y funcionó bastante bien como se generaron con un millón o migraron ya los precios un poco más como bien decía Mónica se habilitaron unos canales digitales que estos enteros no tenían antes. Vimos también un repunte importante en otras tecnologías como el y el en otras firmes desde el presidente de la WhatsApp de el Facebook y todos los trabajos en múltiples con una tienda o con WhatsApp con Instagram y hemos visto también esa ha venido crecimiento de el tema el tema en las transacciones también como es Mónica ha potencializado increíblemente la entrada de medios de pago digitales como hemos visto como en las últimas semanas prácticamente la billetera digital ha sacado o bancos que quieren entrar al país han sacado una anita de crédito están realmente muy sencillas de conseguir y eso pues obviamente para el comercio electrónico es una ventana mejor aceptado la seguridad y la mayor facilidad hemos también desarrollado con el banco una estrategia que duró hasta el 31 de octubre después de tres meses de tarifa a cero pesos esto pues lo hicimos con esto de ayudar a la reactivación y pues tuvimos una diversa bastante y realmente los comercio agradecieron mucho porque espacio de tiempo donde no les costaban pero aprende del negocio y pues es muy importante el tema de que ha habido un boom digamos que vimos varios etapas digamos de la parte cuando se pararon un webinar de las claves virtuales todo ese tema tuvo de agendamiento de la misma manera todo lo que fue envíos locales todos sabemos que es increíble y muchas compañías ingresaron explicamos cómo llegarán nuevos clientes antiguos como por el tema logístico sin embargo en este momento vemos una nueva tendencia sobre ciertos gremes comercios que están reuniendo a los miembros en market space pro esto también es interesante y hay compañías que están teniendo muchísimos hoteles están creando para entrar como el de la mitad al muchas compañías también han visto en las exportaciones una oportunidad que no habían visto antes ha exportado incluso tapabocas médico y eso digamos es una oportunidad de la situación no me quiero tomar mucho tiempo adicional al cliente quiero ir cerrando esta pandemia fue muy positiva para el comer electrónico principalmente porque le abrió los ojos para los no creo que esto haya sido algo temporal vemos que muchas compañías obviamente tomaron el examen pero entendieron que hay realmente una oportunidad que debe hacerse bien hecha deben tener buenas plataformas de pago que tienen buenas logísticas y lo que estamos viendo en este momento es una reorganización del concepto compañías que no tienen la capacidad de reconocimiento que están agrediendo por hacer más de las compañías que no habían tratado por esta opción están organizando solamente que pagos y Gracias, Jorge. Quiero pedirle una recomendación. Al final estamos escuchando un poco entrecortado, quizás, no sé si son los audífonos para ir revisando el tema para las siguientes intervenciones. En esta parte de las preguntas, y agradeciéndole a Jorge, a Álvaro, a Andrés y a Mónica por sus intervenciones, se nos suma también Nando Incapié, como les decía, él es asesor de tecnología de mercadeo en FedEx. Y en la parte de preguntas también nos va a apoyar Mauricio Ángel, es el director de Asuntos de Gobierno de Amcham Colombia. Le doy la bienvenida a Mauricio para que proceda entonces con las preguntas para nuestros invitados el día de hoy. Buenos días, Javier, y muy buenos días para todos. Es un gusto podernos acompañar en este importante evento. Y de esta forma, pues vamos a proceder con algunas preguntas que hemos recibido y que queremos transmitirlas a ustedes de acuerdo con las necesidades e inquietudes que están surgiendo frente a este tema de pasarelas de pago. Entonces, la primera pregunta, y ahí la puedo dirigir un poco para Mónica y para Jorge, es de qué forma están trabajando las pasarelas de pago con la banca y el Gobierno Nacional para la inclusión financiera, mayor cobertura de banda ancha y el consecuente fomento de las pasarelas de pago y el comercio electrónico. Si me permite, Jorge, si quieres yo contesto. Digamos que el trabajo que ha venido haciendo PIU no solamente es en este momento puntual. PIU ha venido trabajando desde los inicios de pagos online en el 2002 en fomentar el comercio electrónico, digamos que crear esa ruta para las fintech en el país. En el 2002, cuando comenzó, digamos que toda esta historia en el país, no había procesos, no había nada y comenzamos a trabajar incluso de la mano con las franquicias, con las redes, con los bancos emisores, porque no existía absolutamente nada. Con contarte que ni siquiera existía un contrato específico para las pasarelas de pago, porque esto era un mundo totalmente nuevo para el país. Entonces, digamos que no hoy, sino desde siempre hemos venido acompañando el proceso a todos estos jugadores dentro del ecosistema de pagos y puntualmente hoy, digamos, si hacemos referencia al gobierno, lo hacemos a través de diferentes organizaciones, como es la Cámara de Comercio Electrónica, como es Colombia Fintech. Entonces, realmente, hoy siento que el país sí está totalmente organizado, un poquito más en día y está abriendo el camino a esas fintech en los últimos datos que leí hace poco. Decía que en Colombia ya había 200 fintech. Entonces, creo que eso nos da un campanazo realmente sobre lo que se ha venido haciendo y la participación, digamos, que el soporte que ha tenido PIU dentro de este proceso. Perfecto, Mónica. Muchas gracias por esa respuesta. Nos llega una pregunta por el chat que dice, desde el punto de vista de las pasarelas de pago, ¿qué innovaciones para las SME durante la pandemia y la reactivación económica ahora en fin de año? Si quieres, Jorge, la tomo o la quieres contestar. Si quieres, yo puedo contestar un poquito por PIU. Bueno, mira, la verdad es que nosotros tenemos una división comercial específica que está dedicada a apoyar a esos pequeños y medianas empresas, emprendedores. Tenemos una estrategia que va desde el onboarding. El onboarding quiere decir el proceso para llegar a tener el servicio de PIU. Es un proceso absolutamente intuitivo y fácil de hacer, que lo pueden hacer ellos mismos desde la casa. Digamos que un proceso de una empresa muy grande a una persona que trabaja desde su casa no es el mismo y debería fluir mucho más rápido. Debería ser mucho más fácil de implementar. Hay múltiples herramientas y esto viene, pues, dependiendo, digamos, que la estrategia de negocio. Hay, por ejemplo, links de pago, que es desde mi celular te envío un link a ti, te digo, quieres comprar una torta y este es el valor, ingresas a nuestro web checkout y ahí, digamos, que haces el pago con toda la opción que tenemos dentro del país. Y por detrás de eso tenemos webinars, tenemos eventos, tenemos un equipo de soporte al cliente dedicado a ese segmento específico. Entonces, hay un sinnúmero de cosas que se están haciendo. Y para ponerte en contexto y cerrar, digamos que la pregunta del total de cifras que les mostré hace poco, más o menos el 50 por ciento lo hace ese segmento de SMB. Y no sé si Jorge quieres de pronto complementar un poco con, desde la experiencia que tienen en IPECO. Sí, pues mira, básicamente la, me uno pues también a las herramientas que tiene PayU, que menciona claramente Mónica. IPECO tiene lo mismo, como les comentaba antes, pues, hicimos una promoción de tarifa cero durante tres meses. Y, pues, en general, las tarifas que tenemos con el banco o la vivienda son bastante convenientes. De hecho, las tarifas más bajas del mercado en este momento. Igualmente, nos hemos tratado, pues, como de aliar mucho con los comercios y con las personas enteras entregándoles herramientas. Pues, como les comentaba, tenemos todo el tema de inscripciones, que es para modelos de venta recurrente, tipo Netflix. Y nuestro portal de recaudo que, bueno, nos dio gracias a Moistar, de hoy, para todo el tema de configuración. Tiene este momento, digamos, bastante, bastante demandado. Y para las empresas, pues, es un plus bastante importante. Perfecto, Jorge. Muchas gracias por estas respuestas. Y ahí tenemos también una pregunta que tenemos para FedEx, para Nando Incapié. ¿Qué buenas prácticas o recomendaciones con respecto a la gestión de pagos electrónicos se les puede brindar a las empresas para consolidar sus modelos de negocio y sus mercados en línea? Hola, un saludo para todos. Espero que me escuchen muy bien. Muchas gracias de nuevo por la invitación y participar de estos eventos tan importantes. Una de las razones por las cuales apoyamos nuestras pequeñas y medianas empresas, en este caso en Colombia, tiene que ver mucho con el talento, la mano de obra y la calidad con que se hacen los productos colombianos. Y lo importante que es poder mover esos productos a los mercados donde se están vendiendo. Por esta razón, hacemos eventos o participamos de eventos apoyando a las pymes y poder prepararlas, especialmente este año con los cambios que ha habido por la pandemia. Especialmente se inició un proceso en las empresas de poder mover el comercio electrónico, de que la gente compre más online. Esto hace que desde el lado de FedEx Express tenemos diferentes plataformas que ofrecemos a nuestros clientes para poder realizar estas transacciones de ellos como clientes de FedEx y a la vez de sus clientes, utilizando sus páginas de comercio electrónico, cómo pueden sus clientes realizar compras y a la vez poder transitar esos productos. Se hace que se ofrezca directamente al cliente, lo hacemos por medio de programas como el Compactibility, que hace que hacemos una integración con la página web del cliente para proveer estos servicios de envío, o asimismo, soluciones de software o directamente en nuestra página FedEx.com, donde nuestros clientes pueden realizar los envíos de una forma muy dinámica y muy fácil. Basado en la experiencia del cliente, nosotros estamos muy enfocados en la actualización de lo que llamamos el User Interface, especialmente en nuestra página en FedEx.com, y la actualización es de nuestro software. Seguridad ha sido una parte importante para que los clientes se sientan seguros en poder realizar estas transacciones, que sus transacciones a nivel de la banca sean seguras. Creo que parte de la cultura en Colombia y en Latinoamérica, como mencionaba Mónica, temprano a la gente le gusta ver el producto, le gusta poder relacionarse con el producto y con la persona que le estás comprando. Esto se pierde un poco con la compra online y viene el tema de seguridad. Entonces, ofrecer una gran seguridad en la página para que los clientes se sientan cómodos y tener un partner que ayude a llevar estos envíos con seguridad a sí mismo, en este caso FedEx juega un papel muy importante. En el caso de la parte textil, el café y las flores han sido uno de los mercados más predominantes para FedEx y para Colombia, y esto hace que puedan colocar sus productos alrededor del mundo sin ninguna complicación. Perfecto, Nando, y creo que mencionas algo muy importante y es el tema de la seguridad. Y entonces, desde esa perspectiva, desde las pasarelas de pago, ¿qué estrategias están contemplando para generar esa confianza en los consumidores que aún no han entrado en la dinámica del comercio electrónico, ya sea por desconfianza, ya sea por no entender bien cómo funcionan estos mecanismos? Sí, hay un grupo de soporte que nosotros mantenemos para realizar lo que se llama la integración de web services. De esta manera, nuestros clientes, con la ayuda de FedEx, les ayudamos obviamente a desarrollar una página donde ellos puedan tener no solo sus productos, sino también poder realizar estas compras, sus clientes a nivel de comercio electrónico. Cuando hablamos de seguridad, tenemos que tener en cuenta diferentes plataformas, desarrollos como el two-factor authentication para los usuarios, para de esta manera proteger que el usuario que está haciendo sus compras en su cuenta esté asegurado. Esto es bien importante en algo que vemos todavía aún falta mucho por desarrollar en la región. Esto se le daría aún más la confianza de los clientes para poder realizar sus pagos. Obviamente, cada leyes locales a nivel de banca, ofrecer seguros y ofrecer tipos de seguridad para sus pagos va a ser muy importante, más allá de que sus clientes puedan realizar la compra. Esa parte es muy fácil, poner un catálogo y seleccionar el producto, esa parte es como la más fácil de hacer. La parte de compra y la parte de realizar la transacción es donde se debe haber más enfoque en seguridad en estos casos. Mauricio, si quieres, ¿puedo complementar un poquito la pregunta desde el otro lado, desde las pasarelas de pago? Totalmente. Adelante, Mauricio. Hay dos puntos súper importantes. Uno es el servicio al cliente, que realmente el pagador y el comercio se sientan apoyados y puedan entender cómo funciona y de qué forma se hace. Y la otra, y es un punto súper fuerte, es el manejo del fraude. Digamos que el miedo a personas que nunca han comprado en línea es qué pasa si me roban mis pagos, qué pasa con mi información. Entonces, detrás de eso hay un montón de herramientas específicamente, por ejemplo, para el fraude. PayU, nosotros tenemos nuestra propia herramienta del fraude. Es una herramienta que se alimenta de la información nuestra y que utiliza reglas de negocio, reglas por segmento y hace un buen manejo del fraude. Sin embargo, adicional a esto, hemos incorporado, a nosotros hemos firmado un contrato con una nueva empresa que trabaja y maneja el fraude a nivel global, por ejemplo, con empresas como Ford Data, que son adquirentes, que son redes, que son bancos emisores y lo hace a través de la inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir? Que estamos pasando ese modelo de reglas, que es como una plantilla y que si bien ha funcionado muy bien y si hacemos énfasis en los porcentajes del fraude que hay en Colombia, versus lo que hay en la región es realmente bajo. En Colombia estamos hablando de fraudes del 0.6%, en comercio electrónico, PayU más o menos estamos en el 0.4%. Digamos que esta herramienta de inteligencia artificial lo que hace es que se alimenta de su propia información y va seteando sus propias reglas de acuerdo a la información de contracargos, de fraude. Entonces, creo que esos dos puntos adicionales a lo que Nando nos estaba compartiendo son muy importantes en este manejo que tú estabas haciendo referencia respecto al fraude. No sé si Jorge, pronto desde la perspectiva de PayCo, ¿qué acciones se están implementando para darle más seguridad al consumidor en el comercio electrónico? Pues mira, nosotros tenemos también un motor de fraude propio, también incluye unas cifras del 0.4%, tenemos también el sistema de inteligencia artificial, hemos venido trabajando directamente con las practicias, implementando las nuevas respuestas, después que quizás no es el riesgo transaccional. Pero adicionalmente quisiera complementar para los comercios, que es muy importante que tengan, que cumplan a una norma PTI en el control de la información de los usuarios transaccional. Claramente nosotros trabajamos con los bancos, con las practicias, implementamos nuestros sistemas de fraude y obviamente tratamos de minimizar. Pero hay un punto súper clave, si se fijan, ha habido muchas situaciones últimamente de los datos sensibles de las personas. Y eso es más responsabilidad de comercio. Esa parte es muy importante y deben estar seguros de implementar, que tengan una pasarela, que tengan un precio de nivel 1 y que ellos mismos como comercios implementen esa seguridad de la información. Es muy importante porque una brecha, un vacío de seguridad, puede sucederles a ellos, no necesariamente por la pasarela. O sea, la pasarela es una fuga de información de toda la base de sus clientes, de sus correos, de las celulares, apartada, digamos, muy grande o al front. Y aquí dieron una pregunta para concatenar un poco el tema y es, ¿cómo están trabajando ustedes, tanto Nando, como Mónica, como Jorge, desde sus respectivas empresas, con el gobierno nacional y las autoridades locales para superar los retos en la prestación de servicios y en la eficiencia, digamos, tanto en las pasarelas de pago como las empresas que se encuentran operando en el clúster de comercio electrónico y distribución logística? Si quieres, Mónica, puedes empezar aquí con esta. Claro que sí, Mauricio, perdón. No podía prender la cámara. Hay varias formas realmente, por ejemplo, fomentando el uso de las nuevas tecnologías. Mintic, digamos, que ha creado una ruta súper clara respecto al uso de las nuevas tecnologías en pro de todo este desarrollo. Y creo que un punto súper importante para hablar, que se los expliqué durante la llamada, es fomentando también eventos que tengan impactos positivos en la reactivación económica. Y estoy hablando puntualmente del día sin IVA. Y si me dejas hacer como un énfasis un poquito por fuera de Colombia, teniendo en cuenta los resultados importantes que tuvimos en estas dos fechas, P.I.U. como jugador regional ha ido a presentar a otros gobiernos los resultados que tuvimos en Colombia respecto a estos dos días de impacto en la economía. Y hemos logrado, por ejemplo, en países como Perú un acercamiento muy grande para replicar estas buenas prácticas que tenemos, digamos, que en Colombia. Ese es un punto súper clave, Mauricio. Realmente acá todos compartimos el mismo, somos parte del mismo ecosistema y esas buenas prácticas deberían, digamos, que las utilizamos y las conversamos dentro de los espacios de Colombia Fintech, con la Cámara de Comercio, con el gobierno, y se ponen sobre la mesa. Y el otro, el otro punto que también lo hablamos en la presentación, es la inclusión financiera. Entonces, si bien las personas hacen referencia al uso de productos digitales, que son las tarjetas de crédito y las tarjetas débito y ACH un poquito, digamos que el uso de los medios de pago en efectivo también son parte importante del comercio electrónico y podrían ser llamados de alguna forma pagos digitales, porque si bien tú tienes que ir específicamente, no sé, en el caso, no sé, de efectir directamente y hacer el pago físico, tú haces toda la transacción a través de punto com y estás dentro de esa modalidad. Entonces, creo que esa parte de inclusión financiera hacía referencia a la bancarización, al uso de los medios de pago, a realmente ofrecer y llegar a toda la población. Y no sé si Jorge, ahí de pronto quiere complementar un poco desde la perspectiva de IPECO y Nando, un poco desde la perspectiva que nos está dando comercio electrónico y el tema logístico. Sí, yo quisiera complementar que, como decía Mónica, las personas las trabajamos en los medios de trabajo en compañía de la Cámara de Comercio Electrónico y de la Ciencia Física. Estamos muy vigilantes de todos los proyectos de ley los que pretenden regular o actualmente grabar de alguna manera la actividad de comercio electrónico y de la Ciencia Física. Entonces, pasamos de ir en beneficio pues como de los proyectos de la Ciencia Física. IPECO, como les decía, ha venido trabajando mucho con las cámaras de comercio en general en las diferentes ciudades buscando hacer algunos acuerdos y principalmente nos hemos enfocado en tratar de entregar una tarifa diferencial para lograr esa reactividad. ¿Aló? Sí, ahí te estamos escuchando creo que te perdimos por un momento pero para redondear un poco ahí el tema ya desde la perspectiva de Nando y de FedEx para orientarlo un poquito hacia el tema logístico. Sí, varios puntos. Yo creo que para fomentar el comercio electrónico se debe considerar todos los frentes que se necesitan para que el cliente tenga buena experiencia. Nosotros desde FedEx vemos todo desde la experiencia del cliente. Yo siempre cuando estamos diseñando el user interface yo siempre pienso en mi abuelita y en mis hijos pequeños. ¿Qué tan fácil es para ellos hacer la transacción? No es el mismo qué tan seguro va a ser para ellos hacer la transacción. Por ejemplo, en México solo para dar un ejemplo los clientes se pueden registrar en la banca para que su transacción esté asegurada en un momento electrónico. El cliente se tiene que registrar primero con la banca para poder utilizar su tarjeta de crédito en diferentes plataformas que tengan convenios con esa banca. Entonces, no solo es la parte tecnológica en la parte del diseño de la página y la infraestructura que debe tener la página pero también la relación con la banca y en este caso la relación con la logística porque en adición como cliente final en mi experiencia de poder hacer una compra online también viene no solo mi seguridad bancaria y mis datos personales sino cuando me entregan el producto. Por ejemplo, nuestra aplicación de tracking es la aplicación más visitada por todos nuestros clientes porque desde que tú haces la compra hasta que te llegue el producto tu ansiedad es enorme. No solo porque se puede perder el camino vas a tener un cobro en tu tarjeta no lo he recibido ese hace un gran punto por eso en este contexto FedEx juega un papel súper importante porque genera esa confianza de que los clientes van a recibir sin ninguna complicación su producto y no importa donde lo estés enviando otro ejemplo una persona que vende pequeños productos en Colombia los puede poner en cualquier parte del mundo inclusive no necesita una infraestructura más allá de su página web donde va a tener su catálogo FedEx como pequeña le va a ofrecer con nuestra página FedEx.com va a poder realizar todos esos envíos va a tener ayudas dentro de la página como lo que llamamos el Global Trade Manager donde va a saber cuál es el tax estimated cuáles son los documentos que necesita para el envío hay una cantidad de herramientas de soporte para primeras personas que están enviando al exterior que lo va a ayudar a poder hacer el envío y va a tener todo el soporte de FedEx para estos casos muchas gracias y aquí voy a tomarme un minuto rápidamente para despedir a Mónica Vergara de PayU que de verdad tenía que salir a una reunión en este momento pero no queríamos dejar pasar este momento sin darle las gracias por estar con nosotros en este momento y la verdad pues esperamos poder seguir contando con ustedes en estos otros temas y me quedo con Nando y con Jorge un minuto para dar al final a otras preguntas que tenemos específicamente Nando nos preguntan cómo y de qué acciones están contribuyendo digamos las pasarelas de pago al desarrollo de la logística y de la cadena de valor del comercio electrónico bueno hay diferentes puntos inclusive nosotros como para recibir pagos podemos realizar lo que llamamos el soporte el web services hacemos la integración con el cliente ofreciendo las herramientas que van a estar detrás hay otros datos más importantes de e-commerce que me gustaría pasar de pronto Andrés tiene una mejor respuesta sobre ese sobre ese sentido me gustaría compartir Andrés pudiera cubrir el impacto Sí Nando hola efectivamente un poco lo que estamos contribuyendo para el desarrollo como decía en un comienzo de manera complementaria a todas las soluciones tecnológicas relacionadas con los medios de pago los pasarelas de pago nosotros desde FedEx venimos trabajando por un lado el desarrollo de soluciones de infraestructura para poder mejorar la conectividad de nuestros clientes con el resto del mundo nosotros tenemos el año pasado lanzamos un vuelo directo conectando Bogotá y Medellín con Miami para que todas las pymes puedan tener el acceso a una mejor conectividad un mejor tiempo de tránsito y una mejor propuesta de valor para poder llevar sus productos al resto del mundo especialmente en Estados Unidos donde sabemos que tenemos un mercado muy interesante que se ha venido desarrollando en ciertos mercados verticales como flores y café pero obviamente no limitado solo a eso sino que al resto de las industrias de Colombia y por otro lado está todo el tema de lo que mencionaba Nando de la tecnología nosotros nosotros como FedEx venimos trabajando y también pasa a ser uno de los focos comerciales importantes es el desarrollo de tecnologías para automatizar procesos y con el objetivo final de mejorar la experiencia del cliente sabemos que todos los procesos de transacciones aduaneras de envío internacionales pueden parecer complejos para una pyme que no tiene la experiencia lo que nosotros estamos buscando es hacer que esa experiencia sea lo más simple lo más rápida y lo más eficiente posible poniendo a disposición información poniendo a disposición sistemas que permitan digitalizar los procesos no dependan de una intervención manual y además el poder facilitar todo el proceso de la entrega nosotros tenemos una solución que se llama The Leader y Manager que permite gestionar toda la etapa final de la entrega de la última milla donde el destinatario puede seleccionar opciones de entrega si quiere cambiar fecha cambiar día dejarlo en un punto de conveniencia para poder a través de la tecnología ir mejorando la experiencia y finalmente como se llama dar mayor confiabilidad como decíamos no solamente desde el punto de vista de la seguridad de las transacciones sino que también la confiabilidad de que su producto va a llegar a tiempo y en buenas condiciones en base a la promesa que hizo la empresa que hizo la venta y obviamente lo que hace la empresa de distribución eso sería la finalmente la como las mejoras o la o la el aporte que estamos haciendo desde nuestro ámbito a mejorar como se llama el servicio para las ventas online muchas gracias y sé que mejor dicho este con este tema tendríamos Mauricio me gustaría perdón me gustaría adicionar algo más y adelante no sólo inclusive miramos muchos otros aspectos como también la protección al planeta y parte de utilizar la tecnología para proteger el planeta en algo tan sencillo como reducir el número de documentos que los clientes tienen que imprimir es un ahorro para el cliente es un ahorro para nosotros y es una ayuda a reducir ese consumo de papel en los en los países y muchos más países hoy en día reciben toda la información electrónicamente no solamente por la reducción y la ayuda del planeta sino también por la agilidad y prevenir que hayan delays o demoras en las entregas porque todos los documentos se transitan y eso hace parte de lo que en la plataforma de FEDES adoptamos y promovemos a nuestros clientes que puedan adoptar perfecto Nando muchas gracias y no sé si Jorge de pronto quieres hacer unos unos como unas anotaciones finales sobre este este tema que estábamos hablando como para ya cerrar nuestro 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 conversatorio bueno pues yo quisiera principalmente responder algunas de las preguntas que he que he dado acá en el chat hay una hay una que nos preguntan sobre si las pasarelas en el modelo de marketplace la verdad no normalmente los marketplace son operados por un tercero porque eso implica un esfuerzo de posicionamiento de marca ya es un ya es un modelo muy distinto ya es un modelo más de retail los grandes operadores de marketplace el éxito a la vela para que vamos a responder la pregunta con esta con esta diferenciación de marketplace un gran lugar donde conozco un centro como es una operación distinta obviamente todos tienen una pasarela de pagos integrada pero pues es un modelo diferente veo también por aquí que si las pasarelas las transacciones internacionales las pasarelas de pago ya están cambiariamente aprobadas y reglamentadas no realmente realmente las pasarelas de pago en Colombia reciben reciben digamos las cuentas de los comercios que crean en Colombia y las transacciones se pueden generar en cualquier parte del mundo pero el dinero entra en pesos entonces muchas personas nos preguntan yo vendo en dólares y yo vendo el dinero en dólares no el dinero en pesos porque entra a cuentas colombianas y Payco tiene integrado a Paypal que permite que vendan en el exterior y recauden en su cuenta Paypal en los Estados Unidos y puede entrar el dinero a Colombia por medio de Payco en el sector de hoy es una característica exclusiva de Payco bastante buena que les digamos les facilita esta traía el dinero en ventas y la última pregunta que veo en el chat es que si existe un número mínimo de transacciones o en valores que una startup debe generar para poder tener una pasarela de pagos la verdad es que no normalmente las pasarelas todas las pasarelas tenemos un modelo de entrada que se llama agregador que tiene una tarifa porcentual más un costo activo y básicamente se paga por transacción entonces no hay ningún riesgo mínimo de entrada simplemente se activan y si venden mucho pues pagarán las comisiones y no venden nada porque no pagan nada así perfecto gracias por responder estas preguntas que estaban ahí de nuestro público y que las estábamos dejando un poco para el final y nuevamente hoy quiero agradecerles a FedEx por supuesto a PayU y a Ipeco por acompañarnos en este importante conversatorio sobre pasarelas de pago porque entendemos que la rápida y la creciente consolidación de esta cadena de valor del comercio electrónico en Colombia es parte de un proceso de transformación digital que se ha acelerado un poco con la emergencia sanitaria nos impone muchos retos tenemos todavía muchas oportunidades pero creo que si se dan los pasos adecuados pues vamos a consolidar un modelo exitoso y un modelo que pueda replicarse con temas de buenas prácticas entonces en este sentido nuevamente quiero agradecerles a ustedes por compartirnos este conocimiento a Mónica de PayU a Jorge y por supuesto a Nando y a Andrés de FedEx que son nuestros aliados en el desarrollo de este conversatorio y nuevamente también agradecerle a todas las personas que nos acompañan en estos conversatorios de Amcham Colombia y esperamos seguir contando con ustedes en próximas ocasiones muy buen día para todos